Qué tal amigos mi nombre es Monse Chávez de Todo con Monse, el día de hoy les voy a grabar este vídeo súper súper lindo de un tapetito de pompones espero les guste recuerden compartir en sus redes sociales y suscribirse a mi canal, yo voy a cortar un pedazo de estambre y lo voy a dejar entre mis dos dedos de esta forma y en dos dedos voy a dar varias vueltas aproximadamente de 18 a 20 vueltas cortamos y sacamos de esta forma y hacemos un nudo y otro nudo y nos quedaría de esta forma, ahora vamos a recortar cuidando de no recortar estas partes la parte larga que habíamos puesto al inicio porque esa nos va a servir para pegarla y vamos a hacer los pompones necesarios para nuestro dibujo yo aquí tengo ya varios rojos y varios blancos y les voy a enseñar como yo los puse yo empiezo siempre por el centro que sería rojo del corazón y voy acomodando por el fútbol yo la Carly lo iré a pasar y la gente le debe de estar en el fútbol y como pueden ser los huevos una granja de también 최고 lo la la y Gracias. Gracias. Ya que nos aseguramos que tenemos todos nuestros pompones para nuestro dibujo, vamos a pegarlos. Yo aquí tengo esta malla que es porosa y ustedes pueden hacer esto, esto haciéndolo churrito para que pase entre los cuadritos, yo les voy a dar tres maneras de hacerlo, ya esto es a decisión de ustedes. Esto es un poco tardado así que hay que tener mucha paciencia y ahora pues hacemos dos nudos. Yo les recomiendo siempre que empiecen con el lado del centro que sería nuestro corazón, para que pues les salga bien la figura. ¡Gracias! 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 Y bien, por otro lado otra manera de hacerlo es con un gancho doble cero, asegurarnos que pase entre los recuadros y si de esta manera se les hace más fácil pues la pueden hacer y de igual forma terminamos con los nudos yo aquí lo he terminado casi y también pues la tercera manera de hacerlo es con silicón ponen bastante silicón y lo colocan en el lugar donde quieren que vaya recordaros siempre ir levantando nuestra maquita porque puede pegarse a la base donde estamos trabajando nos aseguramos que quede toda bien bien cubierta y empezamos a perfeccionar nuestra obra de arte cortando de la parte del centro pues acomodando la silueta del corazón ustedes también pueden hacer como un nombre nada más que las letras irían de un color y la parte de afuera pues iría de otro color ya esto es a decisión de ustedes yo hice mi tapetito chiquito ustedes lo pueden hacer super grande con doble estambre con popone más grande como ustedes lo deseen a mi me gustó mucho como quedó este estambre así como lo utilicé entonces no se que es a decisión de ustedes y queda muy muy suavecito si lo quieren lo pueden poner como en su cama como una para un posapies en el piso como una almohadita solamente para decorar los sillones ya eso es a decisión de ustedes la verdad a mi me gustó mucho y espero también a ustedes les guste esta manera de hacer este hermoso tapetito recortamos hasta donde queramos y la parte de atrás pues también la recortamos la parte que tiene el silicón pues simplemente no se recorta pues ya esta ya va pegada de cualquiera de las tres formas queda muy muy padre así que ya les di alguna opción que ustedes lo hagan recuerda que si eres nuevo en el canal te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de nuestro próximo video y recuerda compartir en tus redes sociales para que seamos más en esta pequeña familia y bueno pues así quedo si te gusta el video dale like y si no te gusta pues dale dedito abajo cualquiera de las dos formas es bienvenida muchas gracias por ver el video y bendiciones para todos y espero que hayan pasado una feliz navidad un saludo